Música Gracias Dennis, gracias Kiko Fio Cruz por todo esto Y gracias a todas y todos Por este espacio Pues como soy el último Y estamos un poco cansados Y cansados todos Entonces voy a tratar de ser breve Y no profundizar mucho Además muchas de las cosas Que voy a decir Creo que ya las dijeron Las compañeras Tranquilo hermano, tranquilo Y la La realidad de Costa Rica Pues que es lo que voy a exponer Finalmente Es un poco similar a la de Uruguay Entonces tampoco tengo que profundizar Mucho en esos retos Y en esas dificultades Que hemos tenido Para los que no conocen Costa Rica Espero que todos sepan Dónde están Es un país muy pequeño En Centroamérica De hecho es un territorio Un poco más grande Que el estado de Río de Janeiro Pero con 5 millones de habitantes Entonces también hemos tenido Una capacidad de contener Y es casi que un experimento Un poco similar ahí A la característica de Uruguay También hemos tenido Una historia Muy marcada Por el enfoque sanitarista El enfoque de salud pública Desde los 40 Se crea La caja costarricense De seguro social Hay un seguro público Obligatorio Todos tenemos que estar asegurados Quieras o no Incluso eso ha sido Una de las luchas grandes Con las personas Habitantes en calle De cómo garantizarles Ese seguro Y una de las características Que sí nos diferencia Del resto de América Latina Es la abolición Del ejército En 1949 Entonces somos un país Sin ejército Un país sin militares Yo le comento A muchos de mis amigos Que cuando yo veo Marchas militares O armamento Pues tengo un impacto fuerte Para mí eso no es común De hecho es muy raro Y esto también ha marcado mucho El enfoque que tiene la policía Hacia los usuarios de drogas Entonces en este contexto También hay que tomar en cuenta Que toda la década Digamos de los 50, 60, 70 Donde en la mayor parte De América Latina O teníamos guerras civiles O teníamos gobiernos Autoritarios Totalitaristas de derecha ¿Verdad? En Costa Rica Más bien lo que había Era un estado benefactor Pujante, creciente ¿Verdad? Más salud pública Mayor educación ¿Verdad? Y pues fue Fue creando las bases Digámoslo así Para un proceso Que nos ha llevado Digámoslo A hablar de reducción De daños Pero más recientemente De hecho Sí he podido ver Conociendo lo que sucede En otras partes de la región Que de Colombia Para arriba Tal vez con un poco La excepción de México Estamos muy atrasados En esta discusión Y en este debate ¿Verdad? Incluido Costa Rica A pesar de las características Que le digo Entonces Graciel hablaba De los noventas Por aquí hablaban Del dos mil Yo en Costa Rica Se empezó a hablar De reducción de daño En dos mil diez Si acaso O sea que es muy reciente Que estamos Conversando sobre el tema Que la gente está hablando Sobre reducción de daños Esto también Tiene que ver Con el hecho De que el consumo Está despenalizado ¿Verdad? En Costa Rica Incluso no hay Cantidades máximas De portación Para diferenciar Entre tráfico y consumo Es deber De la policía En este caso De la fiscalía Determinar Si esa tenencia Era para venta Entonces lo que hemos visto Es que Lo que hace la policía Es hacer compras Pequeñas A los vendedores Digámoslo así Y con eso Los encarcela O sea básicamente El Estado compra drogas Para meter a la gente A la cárcel ¿Verdad? Que sigue siendo Los mandos O los niveles Más bajos Del mercado Aún así Eso nos ha asegurado Que no O que es muy difícil Que hayan consumidores O que haya personas Encarceladas Por consumo Per se No quiere decir Muchos de estos Vendedores son consumidores Y lo vemos principalmente Con vendedores de crack Y vendedores de marihuana Pero bueno Es un poco el tema También que quería tocar Porque De la organización Para la que yo trabajo Que Eso lo hablaré Mañana Con más calma ¿Verdad? Nosotros nos enfocamos Más a hacer investigación E incidencia política Un poco menos Encapacitación No hemos desarrollado Tenemos muy pocos Proyectos de campo Entonces nos ha trabajado Nos ha tocado Trabajar muy de cerca Con las instituciones Públicas Y con organizaciones No gubernamentales Y entonces Este proceso Más o menos Como iba llevando ¿No? El Estado costarricense Pasó de un fortalecimiento Grande De la salud pública ¿Verdad? Donde nunca se incorporó El tema de atención Al consumo de drogas Más bien Se creó una institución Aparte Que es el Instituto Sobre alcoholismo Y fármacodependencia En su primer momento Se llamaba Instituto Nacional Sobre alcoholismo INSA Después ya le cambian Porque hay que meterle Los fármacos ¿Verdad? Que da toda Brinda todos los servicios De atención y prevención Y eso desde la década De los 60 ¿Verdad? Es hasta el año pasado Que la salud pública Universal Empieza a incorporar La atención Con un enfoque Súper psiquiátrico ¿Verdad? Muy sanitarista Con equipos Donde todo es DCM-5 ¿Verdad? Este O el CIE-10 O ya quieren hablar del 11 En fin ¿Verdad? Viendo a ver Cómo Etiquetamos Lo máximo posible ¿Verdad? Y internamos Porque el otro enfoque Siempre ha sido Un enfoque residencial Un enfoque de internamiento Ese proceso Digámoslo así También ha llevado A entender Que las personas En los niveles Más bajos Del mercado Digámoslo Que estábamos hablando También están sufriendo Consecuencias fuertes Y eso es un poco Lo que quería hablar Sobre el enfoque De reducción de daños De un espectro amplio Que le llaman Los compañeros En México ¿Verdad? Que están viviendo Toda esta guerra Y toda esta violencia Abierta Y decir No solo Debería ser Para personas Que consumen drogas O que usan drogas También debería ser Para personas Que venden drogas ¿Verdad? Porque finalmente Meter en Costa Rica La pena mínima Por venta de drogas Son ocho años De cárcel Entonces son penas Muy desproporcionales ¿Verdad? Cuando nos damos cuenta Que la gran mayoría Además que son consumidores Están en pobreza extrema O en violencia ¿Verdad? Y entonces ¿Qué podemos hacer También para disminuir O atenuar O gestionar ¿Verdad? Esos daños Que produce La misma política Y pues Bueno El proceso De descriminalización Del consumo Ha sido uno de esos Incluso fue interesante Cómo la Fiscalía General De la República En 2010 Emitió dos circulares Para evitar Que la policía Siguiera deteniendo Y pues No arrestando Pero sí Amedrentando A consumidores Porque como digo A pesar de que no está Penalizado el consumo La gran mayoría De los consumidores Dicen Que son detenidos Que son requisados Que son humillados ¿Verdad? No llegan No llegamos tanto A ser golpeados Y muy pocos Extorsionados Que es algo muy particular En América Latina La policía En América Latina Suele ser muy corrupta ¿Verdad? En Costa Rica Creo que también Es la ausencia De ese enfoque militarista Tan represivo Que nos ha ayudado Pero bueno Eso era un poco Para poner este marco Como Costa Rica También Ha tratado En los últimos años De incorporar Un enfoque de proporcionalidad En las penas ¿Verdad? Que también Es un poco Para ver cómo Reducimos ese impacto Que tiene la política pública Principalmente La política pública Penal Que es la más fuerte La que genera más daños Y la más costosa Además Entonces En el 2012 Se aprobó Una reforma Para reducir Las penas De mujeres Que introdujeran Drogas a la cárcel Entonces Si eres una mujer En condiciones De vulnerabilidad Pobreza extrema Con niños O personas adultas Mayores A su cargo Algún padecimiento físico Se te reducía La pena De 8 a 3 años Y eso También Abre la posibilidad De alternativas Al encarcelamiento Incluso Lo que generó Fue que 150 mujeres Que estaban en la cárcel Por el delito De introducción Bueno Intento de introducción De drogas A la cárcel Porque ni siquiera Llegan a introducirlas ¿Verdad? Salieran de la cárcel Porque ya habían cumplido Una pena Más de 3 años Y solucionó El problema De hacinamiento Que tenía la cárcel De mujeres De Costa Rica Pero cuando salen Llegan al mismo contexto ¿No? Mismo contexto De pobreza Mismo contexto De violencia Entonces el Estado Decide hacer una red Y un proceso Interinstitucional De gestión ¿Verdad? Que está en sus inicios Todo esto Ha sido interesante Porque también calzó En el marco De la discusión De la UNGAS De la sesión especial Sobre drogas De la Asamblea General De Naciones Unidas Que se hizo el año pasado Y que para nosotros Fue muy interesante Ver cómo el Estado Se tuvo que exponer A los discursos De Uruguay Por ejemplo Bueno el discurso Externo colombiano No es muy bueno Al interno Es diferente Igual es de México Que es muy particular De nuestros países Incluso Brasil Cuando estaba Guilherme Guilherme Pajaj Ahí había una Una clara diferencia En la En el discurso Político Que se tenía A nivel internacional Y mucha gente En puestos De toma de decisión Del gobierno Costarricense Que eran Muy temerosos O que no querían Escuchar Sobre reducción De daño Sobre proporcionalidad Sobre regulación No les quedó De otra Y lo que vimos Más bien Fue un traslado A la discusión Interna De los gobiernos ¿Verdad? Incluso ahora Ya se está hablando De cómo regular El cannabis medicinal ¿Verdad? Cómo introducir Más proporcionalidad Cómo es de verdad Impulsar Reducción de daños Porque el año pasado En el marco De la política Nacional de tratamiento Es una política Que ya tiene Unos 5 o 6 años Se creó Un modelo nacional De reducción de daños Entonces Ese es un documento Que No es un modelo Realmente Es más Una estrategia Es más Un documento Marco Para dar líneas De trabajo ¿Verdad? Y para ver Por dónde podemos ir Un poco revisando Las experiencias Que han tenido Otros países Y Bueno Principalmente Países europeos ¿Verdad? Pero también De América Latina De hecho Parte de ese proceso Nosotros solicitamos El apoyo De algunas personas Graciela Fue una de las revisoras ¿Verdad? De Brasil Estuvo María Angélica Comis En fin De México De otros países Un poco para Terminar haciendo Un documento Que tirara línea A largo plazo Y que nos diera chance De hacer lo que Quisiéramos Digámoslo así ¿Verdad? De que si lo que vemos Es una necesidad De hacer Salas de consumo Supervisado Pues pudiéramos Implementar Salas de consumo Supervisado ¿Verdad? Si lo que se supone Es que tenemos Que entregar No sé Cocaína De calidad farmacéutica Para los usuarios De crack Pues pudiéramos Hacer El documento Quedó a ese nivel ¿No? Pero es un poco Lo que es esperanza Y es el dicho El papel aguanta Lo que uno le ponga ¿Verdad? De ahí en adelante Ver Si el Estado Realmente tiene El interés De llevarlo Más allá ¿Verdad? De 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 realmente Poner en práctica Eso Porque lo que hemos visto Es que si Se queda en un discurso ¿Verdad? Se queda en Si estamos haciendo Reducción de daños ¿Verdad? Y ahora Todos los servicios Asistenciales Principalmente servicios De alimentación De baño De dormida Ese es reducción De daño Y pues si Es reducción de daño No hay duda ¿Verdad? Pero cuando hablas Con ellos Más de eso No quieren hacer No sé Para Fernalia Para usuarios de crack No Eso ya no lo hacemos Eso es incentivar El consumo ¿Verdad? Entonces También ha sido Un tira y encoge Porque mientras El gobierno Va cediendo ¿Verdad? Las organizaciones De sociedad civil También se van sumiendo A ese proceso De clientelismo O de terciarización Del estado ¿Verdad? Y eso es un problema Porque finalmente El estado te dice Reducción de daños Pero usted no puede hacer eso ¿Verdad? O no queremos Podría hacerlo Pero no queremos Que lo haga ¿Verdad? Entonces Frena mucho Ese avance Y por eso es que Hemos empezado A tratar de trabajar Con organizaciones Que tradicionalmente No trabajan Con personas Que usan drogas Y aquí encontramos Una organización Bueno Dos organizaciones Muy fuertes Que son las únicas Que hay en Costa Rica Que una es de mujeres trans Y otra es De trabajadoras sexuales ¿Verdad? Que muchas de ellas Además De que consumen drogas ¿Verdad? Ya están muy empoderadas Y están trabajando En campo Y vimos la posibilidad Ahí De enganchar Y de generar Un proceso Entonces Esa es como La siguiente etapa ¿No? Del Del proceso En Costa Rica Porque Como les digo Hay La política Se presta Para hacer muchas cosas Desde el marco político Que tenemos En este momento Hay capacidad De avanzar Mucho Pero Hay un letargo Hay un conformismo ¿Verdad? Hay una Esta zona de confort Donde no No quiero ir más allá ¿Verdad? Y entonces Puedo hablar el discurso Y hasta lo manejo En este momento Escuchamos a funcionarios Institucionales Con un Buen discurso De reducción de daños ¿Verdad? Hasta te dicen No, eso es riesgos No daños ¿Verdad? Está bien Este Queremos definirlo a fondo Definámoslo El punto es ¿Cómo lo ¿Cómo echamos para adelante? ¿Verdad? ¿Cómo arrancamos Con este trabajo? Porque hay muchas cosas Que superar ¿Verdad? Hay muchos retos Que superar Sin duda Uno de esos retos Como les dije Es ese enfoque sanitarista Ese es el enfoque De bata blanca De gavacha blanca ¿Verdad? Donde la primera línea De atención Siempre es un médico O una médica ¿Verdad? Los psicólogos O psicólogas También Nos han Hemos tenido Muchos problemas Porque Porque te obligan La abstinencia Esto es lo que decías ¿Verdad? Si viene intoxicado Es porque no quiere atención ¿Verdad? Venga mañana Que ya está sobrio Llega el día siguiente Intoxicado Entonces no Venga mañana ¿Verdad? Y así podemos Seguir para siempre Finalmente Le estamos negando Su acceso a la atención ¿Verdad? Y su derecho Entonces hay que trabajar Con las personas Bajo los efectos ¿Verdad? Más allá de darles comida O baño ¿No? Es cómo trabajamos Y cómo trabajamos Desde sus necesidades Y desde sus características Después superar Ese enfoque residencial Sin duda La sociedad En general ¿Verdad? Que tiene que ver Con todo el tema De estigma Y de patologización Todo usuario Es un adicto Y todo adicto Es malo Y hay que internarlo ¿Verdad? Entonces sáquelo Secuéstrelo No lo quiero ver Aquí cerca Porque nos va a contaminar A todos ¿Verdad? Y ahí tenemos Un gran problema Porque para personas Menores de edad Aún hay internamiento Compulsorio Y lo hace el Estado ¿Verdad? El mismo Estado Tiene un hospital psiquiátrico Tiene un centro de atención En esta institución Que les dije El IAFA Donde internan a la fuerza A personas menores de edad ¿Verdad? Que es una discusión Creo que es muy importante También dar Cuando hablamos De reducción de daños ¿Qué pasa con las personas Menores de 18 años? ¿Verdad? Que es que hay un cambio En su cerebro Después de los 18 Que ahora sí Pueden tomar decisiones Y ahora sí Tienen la autonomía Que se merecen Antes de eso No hay un control total ¿Verdad? Y entonces vulneramos Su derecho Al libre tránsito O a la libertad casi Porque su derecho A la salud Está en juego Porque consume drogas Entonces todo eso También son cosas Que vamos Que hay que ir discutiendo Y que hay que ir avanzando Lo otro que les hablé Es superar ese enfoque Asistencialista ¿Verdad? De solo dar comida De solo dar baño De solo dar un lugar Donde dormir Que sí son necesarios Incluso son espacios Idóneos Para empezar a trabajar Otras propuestas Porque la gente Los conoce Están llegando ahí Pero les doy un ejemplo En el centro De la ciudad De San José Hay cerca de Dos mil habitantes De Rúa ¿Verdad? De esos Hay dos dormitorios Con cerca de Ciento cincuenta camas ¿Verdad? Cuando uno va a entrevistar A los usuarios Principalmente de crack Cerca de los De los dormitorios Porque si se ubicaron En zonas de confluencia La gran mayoría Te dice Yo no uso ese servicio ¿Verdad? Porque si llego intoxicado No me dejan entrar Porque me revisan Y me quitan la parafernalia En uno incluso Hay una estación de policía Dentro del centro dormitorio ¿Verdad? Entonces es un asistencialismo Que sigue con un enfoque Súper represivo ¿Verdad? Poco trabajo en territorios Hay un problema Que si hemos visto De las instituciones De salud pública Es que cada vez Se salen más Del territorio ¿Verdad? Hace unos diez años Era muy común Ver en todos los barrios Marginales O no ¿Verdad? De clase alta Servicios de salud De la caja costarricense De seguro social Llegando a las casas Haciendo entrevistas ¿Verdad? Teniendo un registro claro De quiénes son estas personas Que están haciendo ¿Verdad? Ahora Bueno La última historia que oí Fue en uno de estos barrios Le robaron las cuatro llantas A uno de los carros Hace como cuatro o cinco años Entonces decidieron No volver a entrar A ese barrio ¿Verdad? Entonces Más bien Siguen ¿Verdad? Sacando eso Entonces más bien Vamos teniendo un retroceso Además una seguridad social Totalmente quebrada ¿No? Pero bueno Es un servicio que yo creo Que nunca va a generar Rédito ¿No? Tiene que trabajar quebrado Tiene que hacerlo Y punto ¿No? Este Y pues uno de los grandes retos Como les hablé Con las organizaciones Que estamos trabajando Son estas poblaciones Vulnerables Que han sido totalmente Excluidas De todo No solo de la política De salud ¿Verdad? La política social La política educativa ¿Verdad? Hablamos de mujeres trans Hablamos de hombres Que tienen sexo con hombres Por ejemplo Habitantes de calle Trabajadoras del sexo En fin ¿Verdad? Toda una serie de poblaciones Que ni siquiera se visibilizan En las estadísticas En Costa Rica Y Pues como les hablé Ahora también Este enfoque más amplio De la reducción de daños ¿Verdad? Tratar de ver también Cómo reducimos La violencia del mercado ¿Verdad? Porque es una de las características De la ilegalidad De este mercado No hay reglas No hay condiciones laborales No tengo vacaciones ¿Verdad? ¿A quién le reclamo Si la sustancia Que me vendieron Es de mala calidad Si la pepa que me diste De MDMA No tiene nada De MDMA ¿Verdad? Que voy donde el dealer Y le digo Mira Este no tiene nada O ¿Qué contenido de THC Tiene esta marihuana? Es imposible Es un mercado ilegal Que además se rige Por este Como dicen Los mexicanos O plato o plomo ¿Verdad? Porque básicamente es eso Entonces También desde ese lado Creo importante Empezar a discutir Cómo introducimos Este enfoque En las políticas Securitarias En las políticas De reducción De la oferta Que le llaman ¿Verdad? Y aquí el tema Del desarrollo alternativo Por ejemplo Que se habla mucho Para Colombia Con el tema De los cultivos Bueno toda la zona De la zona andina Con el tema De los cultivos Porque no lo aplicamos También en En las zonas urbanas ¿Verdad? Y trabajamos desarrollo Alternativo Con los chicos Que venden Pequeñas cantidades ¿Verdad? O consumidores Que venden Pequeñas cantidades ¿Verdad? Y lo metemos En un proceso Donde Este les puede Ayudar ¿No? Y si se podría Sacar Del Del mercado Ilícito Y sin duda Como dijo Esperanza El tema De regulación Porque finalmente No va a haber Mejor capacidad De reducir daños Que en un mercado Legal ¿Verdad? Y eso yo creo Que lo vemos Muy claro Con el tabaco En Costa Rica En este momento Las personas jóvenes Consumen más marihuana Que tabaco ¿Verdad? Está al doble La prevalencia De consumo De marihuana En el último mes En personas Que estudian En colegios En relación Al tabaco Y tiene que ver Con un esfuerzo Que bueno Sería otra conferencia ¿No? De cómo ha sido Ese proceso De regulación Del tabaco ¿Verdad? 20 instituciones Al mismo tiempo Haciendo campañas Posibilidad De acceso A servicios De atención En todo lado Enfocados En reducción De daños Lo primero Que te dice Ay no puede fumar Bueno Fume vaporizado O pongas este parche O aquí esta pastilla O aquí este medicamento ¿Verdad? No puedes hacerlo Bueno Trata este otro ¿Verdad? A nadie lo internan Por tabaquismo O sea no conozco Ningún centro De internamiento Para tabaquistas ¿Verdad? Este Y entonces Demuestra Que una buena regulación Y un buen proceso De educación Disminuye el consumo ¿Verdad? Y obviamente Si disminuye el consumo Disminuye los daños Entonces Para ir cerrando Un poco Yo quería agradecer Nuevamente Porque para mí Siento que este va a ser Un espacio más De aprendizaje Que decir Lo que yo conozco ¿Verdad? Y al año pasado Tuve la oportunidad De venir A Sao Pablo Estuve Y ver un poco Las redes De atención Ver un poco Esa atención Comunitaria Estar en San Bernardo De Campinas ¿Verdad? Viendo una de las mejores Redes instaladas ¿Verdad? Con clínicas de arruga Con caps y todo Que Que en mi país Estamos años luz ¿Verdad? Realmente El año pasado El centro El manicomio Que tenemos Porque la lucha Antimanicomial No existe O sea Yo le digo eso A mis compañeros De trabajo Y todo el mundo Dice ¿Qué? Lucha antimanicomial ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¿En serio? Hay que cerrar manicomios Sí, bueno Lo tenemos pensado Pero Con decirles Que El hospital psiquiátrico En Costa Rica Hizo su primer esfuerzo De cerrar un área Donde tenían adultos mayores Con algunos leves Problemas mentales ¿Verdad? Entonces Buscaron casas Una lógica Y fue todo este Espectáculo Fuimos a hablar Con la gente Del hospital psiquiátrico Y lo pensamos un poco Para Que además Ahí internan A personas menores de edad Que fuman marihuana La gran mayoría Los tienen internados Decirles ¿No han pensado Hacer eso Con estos chicos? No ¿Verdad? Imposible Eso no tiene sentido Estos chicos Son una bomba de tiempo Si no los tenemos aquí Pronto Van a estar Fumando crack En la calle Y ese es otro De los temas Que para nosotros Es muy importante Y les voy a hablar Un poquito mañana Una articulación regional Que estamos haciendo Con el tema De cocaínas fumables Porque ese es un fenómeno Que vemos En toda la región Latinoamericana Un poco diferente En las zonas de producción Con el bazuco Y estas variedades Pero Lo que vemos En todos los países Es que son las poblaciones Usuarias de drogas Más marginadas Más estigmatizadas Más discriminadas Y más violentadas Y lo dejo Ahí Y si quieren conversar Estamos en estos días Caminando Y muchas gracias Aplausos Aplausos Aplausos